Este pinche árbol me lastimó ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos en la mitad de la sala Explícalos qué pasó Esperen, estamos en el juego de Free Fire Eso quiere decir que tenemos que conseguir armas Para poder defendernos Sí, claro, claro ¿Por qué no vamos a morir? Vamos a echarle una partidita, ¿no? Necesitamos más de puta No puedo escapar Ni morir en el proceso Ya no tengo municiones Polo Mis municiones quedaron en el bolsón Ve a traerla, nosotros recubrimos Ponerme trucha de que nadie venga y me haga puerco La armo con Lucas y voy a buscar un chaleco Como dice Jordan Lo que seas bueno Debo estar la lenta de que nadie me dispare Que no venga nadie Porque si me matan puede ser que gane Que si me encuentro puro niño puñetal Los voy a matar Utilizándome escopeta Así que ponte verga que conmigo Nadie se mete Porque sabe que me vuelvo loco Chicos ¡Encontré las armas! ¡Ya me da miedo! Bien Yo les voy a decir Ella Ya, 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 mucha información Ya hay mucha información ¿Entiendes? Me cuento ya Juego cruzado Yeah yeah Un hit Cada maldita semana ¡Perro! Tú ya sabes quién es Este pinche pato cabrón ¿Desde dónde? Tú ya sabes MIS Producciones ¡Ahhh! Gracias por ver el video